¡Suscríbete! Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, vendámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Trabajar tus mareos Trabajar tus brotas Y que se te pido un beso, vendrdir si te pido un beso Beso, que eso es lo que te aposa Mami, esto es un beso Y que estás pensándolo Trabajar tus brazos Gracias por ver el video.